¿Cómo le estás pasando? A oscura pero encendido A oscura pero encendido ¿Cómo le estás pasando? A oscura pero encendido ¿Qué cosa más buena? ¿Cómo te llamas tú? Zuli Zuli Montero No, Zuli Mayor Ah, Mayor No tan mala, pero por ahí Ah, bueno, pero... Dime una cosa, ¿la menor está durmiendo o está todavía allí? ¿Cómo? ¿La menor está durmiendo? Porque tú eres la mayor, ¿no? Ay, pero sí a ella le encantó mi chiste Ay, sí Dime una cosa, Zuli Zuli, ¿de dónde llamas? ¿De qué parte de Miami? De la ciudad que progresa ¿De Jaya Liga? Ya ¿Y tú? Pero tú eres de otro país de Latinoamérica Colombiana Colombiana, yo sabía, yo sabía ¿Y entonces si sabías por qué no lo dijiste? No, 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 no Porque quería sacarte más Pero tú me tumbaste el chiste desde antes Pero está bien Vamos inmediatamente a pasar entonces A ver si hay alguna otra persona Que esté por aquí ¿Cómo le estás pasando? A oscura pero encendida Está buena la cosa ¿Cómo te llamas tú? Norma ¿Cómo? Norma Norma, ¿de dónde llamas Norma? La pequeña mana De la pequeña mana Entonces tenemos a la pequeña mana Compitiendo con Jaya Lía En la competencia interactiva La pequeña mana es mejor que Jaya Lía Oye, ya empezaron con la lucha No, Pelén Vamos a empezar Vamos a empezar No, no, no se insulten, señora Vamos a empezar con Zuli Zuli, ¿tú me escuchas? Sí ¿Me escuchas? Vamos a ver Tu chiste comenzando ya Vamos a ver Bueno, esta una vez un señor Que pasaba vendiendo buñuelos ¿Buñuelos? Ajá Ok, ¿y entonces? Entonces dice el señor Por la mañana dice Caliente los buñuelos Caliente los buñuelos Caliente los buñuelos Entonces le dice Salina señora Espérate un momento ¿Quién está pegando los gritos de fritos Los panchos allá atrás en la casa? La pequeña gigante mía ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Eh, Daymar Daymar, está bien Pues dirá Daymar que se coge un break Y que enseguida continuamos con el chiste Ok, dale, dime Entonces Calientito los buñuelos Entonces Pasó diciendo Caliente los buñuelos Caliente los buñuelos Entonces sale una señora Y le dice Dame dos buñuelos Entonces le pasa los buñuelos Y le dice la señora Pero señores Esto está frío Entonces le dice el señor Por eso mismo digo Caliente los buñuelos Caliente Oye, un aplauso Que este chiste es de familia Este es un chiste de familia Ahora pasamos inmediatamente con Norma Vamos a ver Norma ¿Dónde estás Norma? Aquí ¿Estás ahí? Sí Vamos a ver Entonces vamos a ver si Si la pequeña Habana le gana No, no, no enganche ¿Zuli ya se fue? Zuli se fue Bueno Dale No, 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 no Ah, ¿estás ahí Zuli? Ok Pero Zuli No me haga juego con el cable Vamos a ver Dale Norma Cuéntame todo el chiste Ok, este chiste Dísele Pepito a la mamá Dísele Pepito Mami El corazón tiene piernas Y dice la mamá El corazón tiene piernas No Pepito, el corazón no tiene piernas Y dice ¿Y por qué Papito dice a ti toda la noche? Corazón, corazón Ábreme las piernas Ay, Dios mío Por favor Vamos a hacer una votación Oye Norma Estás ahí entre la línea De que nos cancelan el show Y de que ganaste el concurso Bueno Los aplausos para Zuli primero Zuli de Hayalía Ahí están Ahí aplausos Ahí aplausos Y ahora los aplausos para Norma De La Pequeña Habana Oye Norma Dime De todo corazón Has ganado El concurso Oye, buenísimo Zuli, ¿qué tú pensaste del chiste de Norma? No, está bien ¿Está bueno? Ajá Está bueno Está oscura pero encendido Oye, muchísimas gracias Por participar Y ahora ¿Y ahora qué pasa? Ahora le das like al video Te suscribes a nuestro canal Y conectas a través de todas las redes sociales Con los links que están en la descripción ¿Te parece? Yo estoy convencido de que es la opción correcta Para vivir una vida saludable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video